Quiero señalar que en 1973 Itaipuya tenía editoriales que alertaban sobre lo que estaba ocurriendo. Claro, con las imprecisiones porque, como decís vos, no teníamos computadoras. Los cálculos teníamos que hacerlo muchas veces con calculadoras, ¿verdad? Y bueno, hubo defectos naturalmente, pero es impresionante 1973. El tratado se firma el 26 de abril de 1973 en Brasilia. Según comenta nuestro director, él estuvo presente en ese acto, pero no donde firmaban. Explicaba incluso él que eso se hizo en, ¿cómo te puedo explicar? Detrás de cuatro paredes, como solemos decir, la diplomacia astronista famosa. Pero sí llevaron a periodistas, directores, etcétera. Los pusieron en un hotel con mucha música, mucha bebida alcohólica. E inclusive esa noche, previa a la firma del tratado, en Asunción se jugaba un partido entre un club brasileño famoso, no recuerdo si era Fluminense o Flamengo, contra Cerro Portaño. La noche previa a la firma del tratado, el 25 de abril. O sea que la ciudadanía estaba en otra en ese momento, incluso los periodistas que fueron llevados no tenían toda la información para medir la envergadura de lo que se estaba firmando. Era algo importante, pero no se podía saber en ese momento los detalles de hasta qué punto estas aguas que valen oro estaban siendo cedidas. Así es. Y cuenta él, incluso mucha gente lo rechaza, pero él lo sostenía, pero a pie juntillas y firme. Decía, señores, eso fue organizado por una inteligencia superior, sencillamente para distraer a la gente, porque mientras se firmaba el tratado de Itaipú, Cerro perdía primero y finalmente terminó ganando el partido 3 a 1 a este equipo brasileño. Y la gente encantada, encima con todo eso, se olvidó de que estaban firmando nada menos que el futuro del país. El pueblo estaba feliz, ganó Cerro, el pueblo estaba feliz. Y se olvidó de que en Brasilia se estaba firmando nada menos que el futuro del país. Qué tremendo. Entonces, a mí honestamente, yo comencé a trabajar en la cuestión de Itaipú ya un poco antes, pero no con todo lo que había en ABC sobre Itaipú. Es decir, trabajaba de alguna manera distintivamente, con lo poco que leía, con lo poco que conseguía. Pero en ABC sí, no solamente pude hablar con el director, que conocía mucho el tema, sino había muchísimo material, muchísimo. Yo recuerdo inclusive que llegamos a poner el editorial en tapa sobre Itaipú. Y eso ya fue en la última... Eso fue en tiempos de Lula ya. Sí, ¿verdad? Lula y Lugo, sí. Con Lula y Lugo. Hubo dos editoriales y también hubo otros más. Pero sobre Itaipú recuerdo que fue en época de Lula, sencillamente porque los gobiernos incorporaban dos unidades más al parque que tenía Itaipú en ese momento, que eran de 18 unidades de 700 megavatios cada uno. Incorporaron dos más, subió a 20, por consiguiente, la capacidad de Itaipú se amplió a 14 mil megavatios. Pero siempre en beneficio de Brasil. Siempre estuvo todo en beneficio de Brasil. Nosotros en aquel momento decíamos, señores, esta es la oportunidad porque Brasil como necesita, así como necesita ahora, necesitaba en aquel momento, pero tremendamente de la energía de Itaipú. Y a cualquiera se le ocurriría decir en ese momento, señores, tenemos nosotros reclamos. ¿Por qué no utilizamos ese reclamo para decirle a la contraparte? ¿Ustedes necesitan de la energía? Sí. Entonces, por favor, páguenos lo que nos corresponde y accedemos. Nada de eso hubo. Nada de eso. Incluso hay denuncias como, por ejemplo, las que hizo el ingeniero Cauriza, de que no se tuvo en cuenta la potencia instalada de esas dos unidades. directores, consejeros, etcétera, de Itaipú, es una suerte de compra, de, mira, este es tu precio. Nosotros no decimos nada, vas a comprar eso. Quédate calladito con esto. Pero ellos son justamente los de Itaipú, pero digo los de fuera, porque finalmente el Ejecutivo es el que tiene alguna incidencia, o las autoridades nacionales, las que tienen alguna incidencia en lo que se puede plantear a Brasil. Claro que sí. Ahora, de acuerdo con los recuerdos que yo tengo, comencé a cubrir Itaipú en 1989, mucho antes, mucho antes. Y la mayoría de los grandes políticos o estaban en el consejo de Itaipú o estaban en el directorio de Itaipú o estaban en un puesto relevante de Itaipú o sus familiares estaban en Itaipú. Esa era una manera de asegurarse sencillamente la fidelidad de esos señores que vendían su conciencia y su patriotismo al mejor postor. Y finalmente, Ramón, bueno, rememorando un poco esta fecha histórica para nosotros como ABC Color, el cierre. Sí, Gladys, lo que quiero decir es una cuestión fundamental. Yo creo honestamente que Itaipú es una de las principales causas por las cuales el gobierno del tirano Alfredo de Stroessner cerró ABC. Ese era mi mensaje clarito. Era una piedra en el zapato todo el tiempo ahí machacando el tema de Itaipú. Que representaba algo muy importante para el gobierno. Era la defensa de los intereses paraguayos. Era la defensa de ese presente y su proyección en el futuro. Y ya desde el 73 el director a través de los editoriales señalaba, señores, en primer lugar ustedes negociaron eso con un hermetismo total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!